I was busy thinking about boys, boys, boys I was busy dreaming about boys Hola, ¿cómo están? Espero que estén súper súper bien El día de hoy les tengo un vídeo súper motivado que me tiene bastante emocionada Porque este vídeo es un desafío que organizó DBS Este es un desafío que DBS junto a cuatro youtubers A la Fran Méndez, a la Ale de Le Maquillaje, a la Cata de Black Cat Makeup Y a mí de acá del canal Consux Para que probáramos sus brochas de maquillaje Y a cada uno, cada una de estas chicas creó diferentes vídeos utilizando las diferentes brochas Y bueno, a mí me tocó la temática de bronzer Que queda perfecto para mí porque ustedes saben que yo tomé a chalaco en el tema del bronzer Me encanta a mí este producto ya que no ocupo rubor Entonces el bronzer es el producto que hace que mi rostro se vea mucho más Mucho más veraniego, mucho más cálido, mucho más bonito ya DBS a mí me mandó cuatro brochitas La primera que es la protagonista de todo esto es esta brochita planita Que es la bronzer, la 44 Que es una brocha bastante gordita, perfecta para la aplicación del bronzer Bueno, ahí después en el vídeo ustedes van viendo cómo se comportan estas brochas También me mandó esta brocha que es una lengua de gato ideal para la base Y estas dos brochitas que esta es para los labios Y esta es una brochita angular que podemos ocuparla para delinear Pero yo esta brocha la encuentro perfecta para las cejas Bueno, también les quiero contar que DBS está con una promoción de 3x2 en brochas Hasta el 8 de octubre Así que todavía les queda una semanita para que vayan a su DBS más cercano DBS que más les gusta y aprovechen esta oferta de 3x2 en brochas Y bueno chicas, si quieren ver cómo hice este maquillaje Que es bastante rápido, es bastante natural y con productos muy económicos Así que si quieren ver cómo logro esto, sigan viendo el vídeo Ok, entonces yo ya adelanté el paso de la base, de las cejas Y lo que voy a aplicar ahora es el corrector Como ustedes ya saben, mi corrector amado El Age Rewind de Maybelline en el tono en medio Y obviamente lo ocuparé para corregir Estas ojeras Voy a hacer un triangulito Y también ocuparé un poco para iluminar el centro de mi cala Y este corrector lo voy a estar difuminando con esta brochita de Beauty Tools Que esta es la brocha para base Que es súper, súper suavecita Y difuminaré el corrector a toquecitos con esta brocha La clave para que esta brocha lengua de gato no deje como las rayas en la cara Es estar aplicándolo a toquecitos Entonces lo que vamos a hacer para la base es aplicarlo así Y luego a toquecitos para eliminar cualquier rayo que nos pueda haber dejado la brocha Ahora vamos a la parte más entretenida Y también voy a difuminarlo con la misma brocha Esta brocha para base Y voy a difuminarlo el primer Ok, para los ojos voy a estar ocupando dos paletas Esta de The Balm, la Balm Jovi Que está bastante usada como pueden ver Y esta que hace la primera vez que la ocupó Que es la de Glam Factor La E-Shadow Basics Así que vamos a estar usando estas dos paletas para crear el look del día de hoy Y primero ocuparé la sombra Adagio Que está de acá, que es un color piel Lo aplicaré por todo el párpado Para sellar el primer que aplicamos anteriormente Mi consejo es que siempre sellen el primer Para eliminar como esa, lo pegote que deja Entonces después las sombras que apliquemos se difuminan mucho, mucho mejor A mí todos los maquillajes de ojos Siempre me gusta empezar con un color de transición Un color cafecito de transición Y en este caso voy a ocupar este Bronzing Powder De la marca DBS Que es el mismo que voy a ocupar de contorno en mi rostro Perdón, de bronzer en mi rostro Así que vamos a querer como Va a como combinar sutilmente el maquillaje de ojos con este rostro Y todo se va a ver como mucho más armónico Entonces como les decía voy a ocupar este Bronzer que es mate Con esta brochita que es de Beauty Tools Que yo esta brocha la compré hace como 5 años Es una de las primeras brochas que compré Perdón, que me regaló mi mamá para mi nada Para vida, no recuerdo Es súper suavecita, no se le queda ningún pelo Y hace 5 años que la tengo Entonces son muy buenas Creo que todavía vendré en esta brochita Este set moradito con negro No estoy segura Bueno, vamos a ocupar ese color cafecito Y lo aplicaré justo en la cuenca Que es donde se hace el pliegue de nuestro ojo La transición, acá Vamos a ir aplicando el color primero en movimientos de vaivén Así Y luego en movimientos circulares para ir difuminando los bordes Listo, ya aplicamos el primer tono de transición Ahora quiero ocupar esta paleta de Glam Factor Voy a mezclar este color Son como unos tonos rosaditos Tirados para salmón, sobre todo ese Voy a mezclarlos y aplicarlos en la parte interna de mi párpado morro Entonces voy a aplicar estos dos tonos Justo acá En la parte interna de el párpado Entonces apliqué este colorcito como café moradito Justo en la parte externa de mi ojo A toquecitos Y luego los bordes los difuminamos siempre con la brocha para difuminar Junto con el bronzer Para que todo quede bien, bien difuminado Y para iluminar bajo mi ceja Ocupé esta sombra rosadita Bajo la ceja para que el maquillaje quede mucho más limpio y mejor terminado Y aparte para dar un punto de luz Bajo nuestra ceja y nuestro ojo se vea como más Más levantadito Ahora ocuparé esta sombra como doradita Siempre ocupando la misma brocha Y lo aplicaré en la línea de las pestañas inferiores Para ir terminando los ojos Como ven es un maquillaje súper rápido Voy a ocupar este delineador de Maybelline Los Metallic en el tono morado Que se llama Twilight Purple La clave al utilizar estos delineadores es batirlo muy muy bien Y vamos a hacer un delineado bastante grueso Entonces los últimos pasos para terminar este maquillaje de ojos es encrespar las pestañas Y aplicar una capa muy ligera de máscara En este caso estoy usando la Voluminous de L'Oreal Que lo que hace esta más que dar volumen o largo Es oscurecerlo y dejarlas bien bien negritas Porque voy a ocupar pestañas postizas En este caso estoy usando de la marca Ardell Las 126 Así que voy a encrespar, aplicar máscara Y poner las pestañas postizas Así que cuando hago eso Nos vemos de nuevo En un segundo más 3, 2, 1, ahora Ya tengo las pestañas puestas Como cambio el ojo con las pestañas Ya Entonces ahora voy a ocupar este lápiz de la marca Catrice All Around Beautifying Concealer Eye Lip Pencil Que es un lápiz color piel Y lo aplicaré en la línea de agua Para que el ojo se vea más grande Y más despierto No se alcanza de la experiencia Que el ojo se ve mucho más grande Y también aplicaré un poco este color En el lagrimal Para iluminar más esa zona Ahora vamos al protagonista de este video Que es el bronzer Voy a estar utilizando esta brochita También de la marca, obviamente, Beauty Dolls Que es la Que esta es la brocha Destinada para el bronzer Pero también Uno lo puede utilizar Para mucho más cosas Como para aplicar el polvo Ya que como es grande Podemos aplicar a toquecitos Por traslucio El polvo compacto que ocupemos Por todo nuestro rostro Que ven que es muy rápido Porque la brocha es súper grandecita Y aparte es súper suavecita Bueno Como les decía Ahora vamos a seguir a la parte del bronzer Yo tengo dos bronzers Que los dos me gustan mucho, mucho El primero es de la marca DBS El Bronzing Powder Y el otro es de Catrice El Sun El Mineral Bronzing Powder Que los dos me encantan La diferencia es que el de DBS es mate Este es mate Y el de Catrice tiene un poquito como de luminosidad No sé si alcanzan a ver que este es como un poquito más luminoso Así que el día de hoy voy a estar jugando los dos Porque me gusta la calidez que aporta este Pero también me gusta la luminosidad que aporta Entonces voy a primero aplicar el de DBS Vamos a poner un poquito la brocha Siempre sacar el exceso Yo siempre parto por esta zona de las mejillas Y luego me voy al cuello Y lo último que quede Los restos digamos Lo pongo un poquito acá Ya, entonces Vamos a ponerlo aquí Un poquito acá en la frente Y lo que quede Lo pongo acá abajo Y se cansa la diferencia entre un lado con bronzer Y un lado sin nada Al tiro en la cara como que se ve más Más saludable Ya, entonces Como les decía Estamos aplicando primero el de DBS Que es mate Para otorgar la calidez que queremos Siempre con movimientos hacia arriba Siempre queremos que el rubor, el bronzer, lo que sea Sea para arriba No para abajo ¿Ya? Y ahora voy a ir al bronzer de Catrice Que tiene más luminosidad Lo mismo Sacamos el exceso A ver si tengo que mirar mal al espejo Y lo vamos aplicando en las partes más altas Casi como rubor voy a ocupar este bronzer Un poquito acá Y estamos listos Ahora Ahora la misma brocha Podemos sacar el exceso en nuestra mano Para difuminar A lo mejor nos fuimos al chancho con el bronzer Pusimos mucho La misma brocha Limpiamos el exceso Y empezamos a difuminar Ahora para que este efecto de bronceada Luzca mucho más Vamos a utilizar un iluminador Este es de la marca Maybelline El Straving Stick Y vamos a aplicarlo directo en nuestra cara En los puntos altos Lo van a aplicar directo en los puntos altos de nuestra piel Lo podemos difuminar con el dedo o con una brochita Vamos difuminando Lo mismo en el otro lado Aplicamos y difuminamos Bueno, podemos dejarlo hasta ahí el iluminador Pero a mi me gusta mucho el iluminador Entonces voy a ocupar de la misma paleta Banjovi El disco disco Que es el mismo que Made Illuminizer Con esta misma brocha Vamos a hacer un poquito Y aplicarlo acá Y vamos a ir como mezclándolos con el bronzer Volvemos a la brochita del bronzer Para difuminar Y que se una el bronzer con el iluminador Bello, bello, bello Me encanta Para seguir como con esta onda natural Si bien hemos aplicado harto maquillaje Hemos jugado con varias cositas Ahora sí se ve como naturalito Voy a ocupar simplemente De la misma paleta La Banjovi Le sacamos el jugo el día de hoy a esta paleta Tiene iluminador Y aparte tiene acá unos gloss Entonces voy a ocupar el tono Para los labios Entonces voy a estar ocupando este tono de acá Y lo ocuparé con esta brocha Para los labios De la marca Beauty Tools Para llegar bien bien A todos los bordes Esta brocha está bacán Porque es como bastante pequeñita Y puntiaguda Entonces que es muy buena Para los detalles del labio Es como de bastante precisión Me encantó Me encantó este maquillaje Bueno, ahora sí el maquillaje está finalizado Me voy a cambiar ropa Porque ustedes saben que Este es mi polera de flojera Entonces voy a cambiarme ropa Para que terminemos el video Y bueno, este fue el maquillaje finalizado Ya con todo el look Me encantó a mí como resultó este maquillaje Porque se ve bastante natural Pero el enfoque más que nada Es una piel luminosa Una piel bronceada Perfecto para esta transición De comenzar con la primavera Que en el invierno estamos muy blancucha Entonces ahora Utilizando el bronce Y el iluminador que les mostré Podemos lograr un look Mucho más caribeño Mucho más Mucho más veraniego Así que bueno chicas Espero que les haya gustado este video Pongan dedito arriba Si les gustó este video Y no olviden suscribirse a mi canal Si es que son nuevos Suscríbanse en el botoncito rojo Que está acá abajo Y también no olviden seguirme En todas mis redes sociales Consuela Fuente En Twitter, Instagram Y en Snapchat Eso es un montón Un beso gigante Nos vemos en el próximo video Chaito